El tercer pago de lo que corresponde al Tabaco Burleys, anteriormente ya se saldó lo del criollo, en este tercer pago son la suma de más de 128 millones de pesos a los productores que entregaron desde el día 17 de julio hasta el día 31, el cierre total de la primera vuelta. Así que saber que el productor que va a percibir un promedio de 15,67 es en base a lo que es su promedio de venta. Y bueno, con esto estaríamos cerrando la primera etapa y bueno, creemos que finalizando el mes de octubre ya tendríamos la resolución de la segunda vuelta. Así que bueno, la expectativa, el ministro ya hizo la gestión con Buenos Aires, en todas las provincias se cerró la copia, así que estaríamos esperando la segunda vuelta que va a ser incluso más importante que la primera. ¿Qué queda para los tabacaleros? ¿Falta solo lo de la deuda a obras sociales nomás? No, ahora en esta semana creemos que incluso antes del día viernes se va a estar pagando más de 250 millones de pesos a PTM, lo cual va a devolver a la provincia 50 millones de pesos de rentas generales y tenemos la resolución ya por nación del recurso que corresponde a salud, a Cámara del Tabaco y a Actín. Así que creemos que dentro del mes de septiembre todavía se va a estar pagando la totalidad de las obras sociales en esta etapa. ¿Me estarían al día con todas las deudas? No sé si estarían al día, pero por lo menos el porcentaje más importante que no había llegado hasta el momento el recurso del 2020. El tema de lo que fue la campaña esta 2020, ¿cuánto en cantidad de movimiento económico se generó a partir de ahí? Y nosotros si hacemos la suma de lo que se percibió el productor en boca a copio y lo que se proyecta percibir en base al marco de lo que van a ser las nuevas resoluciones, creemos que va a superar los 5 mil millones de pesos, es una cifra dentro del sector tabacalero y mucho más allá de lo que el entorno, desde el productor, el que trabaja, el que procesa y el camionero que va a Buenos Aires, esto indica mucho más valor.